Este jueves se celebró la tradicional octava de San Jerónimo en Masaya, en donde los devotos de esta venerada imagen entraron a la iglesia tomando todas las medidas de seguridad, tal y como lo orientó la administración de esta parroquia en conjunto con la cofradía de San Jerónimo. ¿Qué es lo mismo? Los tres puertos, los trescientos sesenta y cinco días del año. Algunos profecientes solo llegaron a bailarle al santo, otros agradeceron algún favor recibido. Que me siguen mejorando mis pies, que ya se acaba esa pandemia, que tanta gente ha sufrido por esa enfermedad que hay ahorita, que es perciera por el San Jerónimo. ¿Qué les pareció las medidas de seguridad que ha tomado la iglesia? Pues está bien, porque así no hay tanta enfermedad. La enfermedad no puede estar así a acumular tanta gente. Se cancelaron todas las actividades que implican grandes aglomeraciones, tal y como lo orientó la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Este fue un reporte desde la ciudad de Masaya, Loela Milka, Gallegos.